Allá en el fondo de la arquera, Corba, viene Andrés. Ahí está metiendo en un poco buena la Lainez. Prepara, apunta, falle, apaló, apaló Corba, apaló Corba. Insiste el equipo mexicano, siempre decíamos que se puede fallar. Al mejor cazador se le escapa la liebre lamentablemente. Un hombre de su experiencia lo falló. También ganamos.